Empalco Llegó el enfrentamiento final entre Laurie Strode y Michael Myers. Llegó el final de la última trilogía de la saga Halloween creada a finales de los años 70 por el maestro John Carpenter. Quien aquí aporta con su música. Luego de la larga y oscura noche en Halloween Kills, Laurie, interpretada magistralmente por Jamie Lee Curtis, debe reinventarse con su nieta y estar preparada para enfrentar de manera definitiva a su némesis, quien nuevamente ha escapado del psiquiátrico. Si bien las primeras críticas están divididas, vale la pena absolutamente presenciar este enfrentamiento final de una de las sagas de terror más importantes del cine. El mató mi hija, pero mañana voy a matar a él. Ven a mi. Laurie! Maybe the only way he can die is if I die too. It all ends now. It's a movie about a final reckoning between Laurie and Michael. Michael Myers, in that mask, represents pure evil. There is no rhyme or reason. What are you gonna do when Michael comes back to me? Because he is coming. Everybody's worst nightmare come to life. You came here to kill me, so do it. This experience in the movies... That is the beauty of Halloween. In 1978, I had no idea what the worldwide love and affection for Laurie Strode and Michael Myers would be. That is the heart and soul of these Halloween movies. It will be difficult to say goodbye to Laurie Strode. It's her legacy and it's now a part of ours. 40 years with this character. Jamie Lee Curtis of Halloween. It feels very special to me. La investigación y arrestos ilegales. Iremos a pedirle que se entregue. Eso es todo. ¿Tú quién eres? Soy descarado. Descarado. Elige bien tus palabras. Para los fanáticos de la acción, llega Fuerza Bruta, la taquillera cinta coreana protagonizada por el rudo Don Lee, conocido por su trabajo en The Ternals y Tren a Busan. Esta película es secuela de The Old Lost, de 2017, y trae de vuelta al heroico detective Ma Seok-do, esta vez a cargo de una extradición la cual se complicará con hechos anexos a su misión original. No hay que ver la primera cinta para enganchar con Fuerza Bruta. Una buena muestra de excelente cine de acción con toques de humor, a la que ya se le confirmó secuela. Así aprenderás. Nunca dije que volvería con vida. Fuerza Bruta. No me fastidies, eres un maldito imbécil. ¿Llamaste? No. Gracias al libro El Jardín de las Delicias, de la magíster en literatura Ana María Maza, ahora aprender sobre la historia de la humanidad es toda una experiencia. En la obra, la escritora chilena hace un recorrido, desde la antigüedad hasta la Edad Media, a través de la comida. Cada capítulo termina con una exquisita receta. La académica nos contó entretenidas anécdotas que aparecen en el libro. Aquí te compartimos un extracto de la entrevista. Cuidado, porque sus relatos son adictivos. Las papas fue el gran aporte que hemos hecho desde América a Europa, y que hemos salvado de hambre a Europa. Mira, Irlanda se pudo desarrollar gracias a las papas, los alemanes también, porque en lugares muy fríos, que no tenían productos bajo tierra, que ahí podían crecer, entonces no se conocían ni las papas ni los camotes. Pero las papas van a llegar después de 1500, incluso después, en 1600, porque las encontraban tan feas a las papas, porque la tierra, los... Había como representantes de las comidas, que eran las hijas de los reyes que se casaban con príncipes de otro reino. Entonces ellas llevaban cocinero, y las princesas españolas llevaron las papas, por ejemplo, a Francia. Y claro, si la princesa comía papas, todos empezaron a interesarse por las papas. Si la princesa comía chocolate, y que lo hacían como un caldo, no con leche, sino como un jugo así de chocolate, entonces también. Y los franceses desarrollaron toda una cultura del chocolate. Hoy día los mejores chocolates son los belgas, que era una zona ahí al lado de Francia. En el Mediterráneo, que es la zona que tenía dominio España, ahí van a llegar cosas tan fundamentales como los tomates. Imagínate la comida italiana sin salsa de tomate, o sea, una pizza. O sea, podría haber hecho pizza porque no tenía tomate. O sea, la pizza, todas las salsas con tomate. Que además hay que reconocerle a los italianos, porque ellos fueron los primeros que se entusiasmaron con los tomates, llegaban los tomates y había tomates de esos verdes que eran ácidos. No esperaban que maduraran, entonces no sabían cómo comer los tomates. Y los italianos decidieron que maduraran los tomates y molerlos. Y de ahí viene la salsa de tomate, que inventaron los italianos. Y la salsa, bueno, llega después a Grecia, a todas partes. Antes de la llegada de los españoles a América, no había cordero, no había cerdo, no había vaca, no había caballo. Bueno, no hay quien se coma. Algunos se comen los caballos viejos. Pero nada de esto. No había gallina. O sea, no había gallina, no había conejo. Son todos animales que se trajeron de Europa. Fíjate que todo lo que es de la tierra está en una cazuela. Pero, ¿de qué se hace la cazuela? Ya sea de vaca o de pollo, esos eran animales que no existían aquí. Incluso en Chile no existía el pavo, porque el pavo es de México. Entonces, si tú vas viendo en un plato qué es lo que tiene, vas descubriendo todos los viajes. Imagínate, traer las vacas, traer los cerdos, traer las gallinas. Todo esto que se trajo en esos barcos, chicos, de madera, son grandes proezas que uno cuando tiene el plato ni lo piensa. Definitivamente, Ana María Maza maneja a la perfección el arte de contar historias. ¿Quieres escuchar más anécdotas? Entonces, revisa la entrevista completa. Está disponible en nuestro sitio web y canal de YouTube. Guillermo Galindo, mejor conocido como Mala Imagen, lleva 15 años haciendo viñetas en blanco y negro sobre la sociedad y la política chilena. A través de su humor ácido y muchas veces crítico, el dibujante se ha convertido en uno de los principales referentes de su generación. El nuevo libro del dibujante se llama Basta de caricaturas, un trabajo solo un poco más alejado de la contingencia política, pero que sin embargo tiene una mirada sardónica a la difícil realidad que vivimos como país y como humanidad, que cada día está más cerca de la extinción a causa de un virus mortal, un meteorito o quizás por nuestra propia estupidez. En palco conversó con Guillermo Galindo, alias Mala Imagen, para conocer más sobre su nuevo libro, así como también sobre su carrera, sus gustos y sus próximos proyectos. Este libro fue un poco lo que yo me propuse hacer para hablar de todo este último tiempo de, digamos, la pandemia en adelante. Es un libro de viñetas, hay unas viñetas, claro, un poco pesimistas, digamos, pero en general mis dibujos son así. Está, por supuesto, trabajado dentro del contexto del humor gráfico, entonces tampoco es que sea un libro como para deprimirse, ni mucho menos. Bueno, tenía dos citas para comenzar el libro, faltaría que yo iba acá cada día y que así es, o cada día puede ser peor, de Michelle Bachelet. Encuentro que eran citas buenísimas y que las dos como que resumían súper bien todo lo que pasó desde el 2020 hasta la fecha. Yo creo que eran unas citas bastante desafortunadas en cuanto a la cuña, digamos. La dijo de verdad cuando era presidenta del Colegio Médico. Por eso el libro parte con eso. La otra opción era cada día puede ser peor. Existían muchos dibujantes que trabajaban en blanco y negro porque al principio yo cuando leía las revistas de los kioscos cuando era niño, era todo a color. Si bien, bueno, cuando Lito tenía como una especie de cuatro colores que ocupaban en todo, pero las revistas como de Disney o de Asterix eran muy coloridas y en ese tiempo yo pensaba que todos los dibujos tenían que ser pintados porque así quedaban mejor. Y en un momento empecé a conocer dibujantes que publicaban en blanco y negro y me gustó mucho más y por ahí traté de irme. También fue una de las razones por las cuales cuando yo empecé a publicarlo, lo publicaba como mala imagen porque yo me comparaba en ese tiempo con otros autores que también tenían el formato del blog donde iban publicando casi diariamente viñetas y los más famosos eran dibujantes que tenían una estética muy rica en cuanto a colores, texturas. Yo sentía que mi dibujo era más cosco, era más limitado. Entonces dije, bueno, voy a colgarme de eso y voy a sacarle provecho a este otro concepto que se me ocurrió que era mala imagen y al final se convirtió en mi secutónimo. Para ver la entrevista completa, visita nuestro sitio web www.empalco.cl Tras su premier mundial en el Festival de Toronto y luego de haber recorrido numerosos festivales internacionales, la cinta argentina Matar a la Bestia, ópera prima de Agustina San Martín, llegó este mes a las salas chilenas. Ambientada en el pueblo religioso de Misiones, la cinta sigue la vida de Emilia, una adolescente de 17 años que llega al lugar en búsqueda de su hermano, ya que quiere resolver un asunto con él. Para eso se aloja en la posada del monte de su tía Inés, donde según los rumores, hace algunos días apareció una bestia y según dicen, es el espíritu de un hombre malo que habita el cuerpo de distintos animales. En palco conversó con Agustina San Martín, directora de Matar a la Bestia, para saber más sobre la creación de la película, sus influencias cinematográficas y sus próximos proyectos. Cuando yo estaba en mi último año de la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, estudiaba diseño, imagen y sonido y quería hacer una película que sea un coming of age enfocado en el deseo y el miedo. Y obviamente estaba esta idea desde un principio que es una cosa bastante más poética que narrativa, pero siempre estuvo ese foco de esas dos fuerzas como fuerzas que van danzando y cómo también el miedo tiñe al deseo cuando uno está conociendo ese deseo en muchas formas de la vida. Siempre quise que La Bestia sea algo un poco abierto porque quería que se genere una conversación sobre La Bestia, que era algo que pasó mucho en muchos Q&As que presenté en Canadá, en México, en Argentina. Siempre había un momento de debatir que cada uno entendió que era La Bestia. Y era muy interesante porque realmente habían interpretaciones distintas. Había gente que afirmaba que La Bestia era la opresión de la sociedad, gente que afirmaba que La Bestia era el hermano, gente que afirmaba que La Bestia era ella misma y era su propia culpa, a su propio deseo. Y a mí todas estas me parecían apasionantes. Entonces nunca digo del todo cuál es La Bestia para mí, porque para mí todas esas, depende con qué lupa lo veas, son posibles. Siento que David Lynch siempre lo tengo en todo lo que hago. Creo que en esta película igual no se traduce de formas obvias, por lo menos. Quizás sí en ciertas cosas de la quietud, de encontrar la perturbación en la quietud, pero es como muy intangible. Me parece que hay mucho de Pedro Costa, el portugués, en los encuadres principalmente. Carlos Reigadas, siento que lo usé de referencia para varias cosas. La prensa fue muy generosa con la película, dijeron cosas muy lindas, les interesó mucho el género o los híbridos que habían adentro. Y la gente, siento que hay dos tipos de espectador que ven matar a La Bestia. Está el espectador que vería una película como matar a La Bestia y el espectador que se siente estafado porque quería ver otra cosa y terminó viendo matar a La Bestia. Estoy trabajando un poco y con mucha felicidad con encargos. Con encargos de escritura. Estoy escribiendo mucho. Estoy escribiendo una película para otra directora. Estoy escribiendo una película que posiblemente yo voy a dirigir, también por encargo. Estoy disfrutando mucho, estoy disfrutando mucho el momento en recibir ofertas laborales. De repente recibir ofertas, lo estoy disfrutando muchísimo y tengo muchas ganas en experimentar un montón de tipos de cosas distintas antes de encararme en lo que sería la próxima película autoral que haga. Creo que estoy con más ganas de hacer cosas más narrativas ahora. Recuerda visitar empalco.cl, seguirnos en Twitter y Facebook y ahora también en Instagram. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Empalco.